¿Por qué vas a quitarme la vida? A la vida que estoy decidida Si es que vas a dejarme paciente Ya termina, ya ya me lo quiero El mejor que me olvides paciente Y no ver en ti tantos engaños De que sirve quedarte en la paz Y ponerlo sin más, muy mejor en ser Si es que vas a quitarme la vida Ya no me hagas llorar ni esperarte Si mis años nos llevas conmigo El disfrazio no puede matarte Yo te di lo mejor de mi vida Y te amé para hacerme pelazo Ya no soy lo que te he conocido Yo te di lo mejor de mi vida Es mejor que me olvides paciente Y no ver en ti tantos engaños De crecer, de quedarte en la paz, y poner en tus manos mis mejores manos. Si eres que vas a quitarme la vida, ya no me hagas llorar ni esperarte. Si mis años los llevas contigo, y mis brazos no pueden matarte. Yo te di lo mejor de mi vida, y te amé para ser mi brazo. Ya los años que tengo no sirven, tan mejor lo dejo en tus brazos. Hay un mar que yo siento, que me quita la vida.